GENEXUS ERP Desde hace mucho tiempo nuestros clientes nos vienen pidiendo una forma más fácil de interactuar con SAP para crear nuevas aplicaciones, integradas, modernas, para hacerlas móviles aprovechando la gran capacidad de innovación que GENEXUS brinda. Detectamos que los clientes SAP están en busca de una herramienta de alta productividad por eso creamos GENEXUS ERP Connector for SAP con él esta tarea se vuelve más sencilla que nunca simplemente debemos de conectarnos a SAP ERP desde el IDE GENEXUS proporcionándole las credenciales de conexión y solo con esto estamos en condiciones de explorar todos los Business Objects que SAP disponibiliza en el Business Object Repository en forma de BAPI para saber cómo interactuar con SAP desde nuestra aplicación no solamente podremos consultar toda la documentación de las BAPIs en tiempo real sino que también ejecutarlas desde el conector para familiarizarnos con su funcionamiento una vez que detectamos las BAPI a utilizar en nuestro proyecto simplemente debemos importarlas en GENEXUS GENEXUS creará un External Object por cada BAPI con el cual podremos interactuar de una forma nativa tanto para GENEXUS como para SAP a partir de allí crear una aplicación integrada a SAP ERP es un proceso que aprovecha toda la facilidad y potencia de GENEXUS en el desarrollo cuando tenemos nuestra aplicación perfectamente descrita en GENEXUS simplemente debemos generarla como ya nuestros clientes saben es solamente oprimir F5 y GENEXUS hacer el resto de la tarea por nosotros una vez que la aplicación está generada ya podemos pasar a utilizarla porque es una aplicación totalmente funcional que interactúa con SAP ERP de la forma definida por SAP llamadas nativas a los objetos de negocios implementados en formas de BAPI podemos haber creado una aplicación web una aplicación móvil una aplicación desktop pero lo importante es que va a interactuar con SAP de la forma que deseábamos y de la forma definida por SAP gracias a este conector certificado para SAP ERP for HANA estamos llevando toda la potencia del desarrollo de software que GENEXUS brinda para que los clientes SAP puedan innovar más fácilmente que nunca SAP ERP para que sea Gracias.